hola amigos bienvenido nuevamente al canal el día de hoy quiero compartir con ustedes unas decoraciones manualidades decorativas para que tú hagas en tu hogar pero esta vez son de estilo rústico así que quédate viendo el vídeo hasta el final vamos a comenzar primera idea vamos a comenzar con conseguir estos candelabros los están vendiendo en la tienda del dollar tree son diferentes a los candelabros convencionales que siempre venden que tienen la misma figura pero los voy a pintar con pintura en aerosol en color negro con la terminación mate también usaré estos aros que los ordené en amazon vienen 50 de ellos y tienen 50 milímetros de diámetro vamos a usar también pegamento de madera lo único que tienen que hacer es en uno de los lados del aro poner pegamento y poner un arito encima del otro ponen la cantidad que ustedes deseen la altura que quieran hacer yo hice uno con seis el otro con ocho aritos dependiendo de qué tan alto quieras tu candelabro ahora voy a usar un pedacito de cartón para preparar un pegamento que lo encontré en la tienda del dollar tree este es para pegar cualquier tipo de material solamente lo pones en alguna superficie y los tienes que mezclar para que ellos se activen y pueda pegar bien entonces quiero usar este pegamento más que nada porque es fuerte pero pueden usar el 6 me también ya lo puse en el aro y también el candelabro lo puse encima y listo lo deje pegar 24 horas para que quedara bien sólido bien pegado pero pueden usar cualquier pegamento fuerte que ustedes tengan y vea qué preciosos quedan los puedes usar en una mesita de centro de la sala con unos libros una plantita con estos candelabros o también en una mesita lateral se te va a ver bien precioso también lo puedes usar para la cocina con una bandeja otra plantita y pones allí los candelabros con algún anuncio segunda idea para esta idea voy a usar esta tabla redonda que la encontré por 4 dólares en la tienda de segunda mano y vamos a quitarle todo lo que tiene pegado parece que era una manualidad que habían hecho anteriormente le removí unos lacitos que tenía y la etiqueta para así poderla pintar por ese lado la pintaré de color negro con pintura en aerosol le pasé dos capas y más que nada es para cubrir toda esta parte también usaré de los mismos aros que usamos en la decoración anterior esto los pueden conseguir también en la tienda del dólar 3 o el dólar 3 online y lo único que voy a hacer es pintarlos de color negro por una de las caras lo pinte primero con pintura de color negro y entonces le pasé unas dos capas los dejé que se secaran bien los voltee y los pinte por el otro lado también ya una vez vista la bandeja entonces voy a poner la boca abajo y le voy a poner estos protectores que son estas almohadillas para que no rayen las superficies y para que resbale bien y por el otro lado lo pueden barnizar si ustedes quieren entonces ahora usando el pegamento de madera muy importante van a empezar a ponerlo en la orilla se van a ayudar de alguna superficie que esté recta como un vaso o algún jarrón y lo van poniendo con cuidadito le tienen que poner algo que se sostenga para que no se vaya a caer para los lados porque esto no pega inmediatamente pero si pega fuerte por eso hay que usar muchas veces los pegamentos que son para vidrio para vidrio cerámica los pegamentos que son para madera para madera no usen silicón caliente porque se le va a desbaratar se le desarma completamente no les dura nada queremos que el trabajo sea duradero para que podamos decorar esta idea que estoy haciendo es como del estilo farmhouse un poquitito más rústico pero lo puedes hacer elegante pintando los aritos en color dorado o plateado y poniéndole espejo redondo o cuadrado dependiendo de la decoración que tú quieras darle a tu hogar pero son ideas súper sencillas económicas fácil de hacer porque yo sé que muchos de nuestros países no encuentran estos tipos de bandejas o a veces son súper costosas y ya vean cómo quedó de preciosa la pueden decorar en el comedor también con servilletas con la sal la pimienta y con una plantita para que le dé más acento al lugar pero en la barra o isla de la cocina con algún libro de recetas también pueden poner unos cambielabros y una maceta con cactus y en esta idea vamos a usar los mismos aritos pero vamos a necesitar un serrucho o una sequeta y lo que van a hacer es con mucha delicadeza van a cortar un solo lado del arito no es tan difícil de hacer porque esto pues es bambú van a hacerle esto mismo de cortarlos como a unos tres o cuatro aritos no necesitas tantos porque porque van a poner un arito que no esté cortado con uno que si esté lo el tercero que si esté cortado el cuarto que no esté cortado y así sucesivamente lo ponen tan largo como quieran pero si cortaste cuatro entonces vas a tener uno de ocho eslabones y esta es una decoración preciosa lo puedes usar para cualquier época del año eso sí ten mucho cuidado cuando estés metiendo uno dentro del otro porque a mí se me partieron varios tienes que hacerle con mucha suavidad pero es fácil de hacer y mira cómo quedan de bellos yo los voy a dejar así como en terminación madera pero lo puedes pintar en dorado en plateado para que le dé como el efecto de metal lo puedes decorar con unas flores le puedes poner cualquier tipo de decoración y tirados en la bandeja por fuera en la parte de adentro donde tú quieras se te va a ver muy bonito y elegante o si no en una mesita de la sala sobre un libro y ya tendrás una decoración completa bueno amigos espero que les haya gustado mucho el vídeo las ideas y que tú también te puedas inspirar para que decores tu hogar así es de que nos vemos en un siguiente vídeo muchísimas gracias por el apoyo y recuerda compartir el vídeo regalarme un like y si eres nuevo suscribirte y también visitar a mi otro canal que se llama sandy y fercho blogs allí comparto con citas más personales con todos ustedes bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente vídeo chao sí chau 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 a page chau chau ¡Gracias!